Partidazo en el Wissing Center, Valencia Basket de Real Madrid. Van Rosson por la derecha, ahí está avanzando, se va con el cuerpo. Frenó la embestida de Eddy Tavares que protesta, pero le saca la falta personal y tiro libre adicional. Van Rosson, se mueve el Villaguer. Van Rosson quiere coger desprevenida la defensa blanca. Aparece Trey Tonkins, váyase usted de aquí, qué gorro de Tonkins. Alocen para Felipe, qué regalo de Carlos Alocen, qué puesta en escena. En el suero la pone Gavidec, ahora está con Mike Tobi por la derecha, la embolsa, se frena una mano. ¡Aus, Juan! Otra más para Gavidec, qué recital del argentino, 12 puntos. Prepelic, qué bien, el pase de Prepelic para Kalinic. Saca para Carlos Alocen, vaya rotura que le ha hecho a Van Rosson, pero no puede anotar. El rebote lo barre Tavares, bola extra para los blancos. ¡No, güey! Peruda, mandarina. También Carlos mete mandarinas. Y tanto que las mete. Van Rosson, Eddy Tavares metió la mano, no reculó atrás, anota Sam Van Rosson. Vuelven a repetir la misma jugada. Llega la ayuda de Tavares, que ya se convierte en solitario en el máximo taponador de la historia de la Copa. Ahí lleva la pelota Sergio Llull, Rudy, Tonkins en la esquina. La enchufa y empata a Valencia Basket. Recuerda aquello que te dije no hace mucho tiempo. No mires nunca para atrás, porque lo importante para ti está por llegar. Enhorabuena, querido Pablo. Un abrazo muy fuerte.